Amigas, amigos, los saluda Mariano Clos, y con todos ustedes, el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. ¿Cómo te va, Mariano? La verdad, una alegría de estar aquí, ante un acontecimiento de este tamaño. Y bien, señores, empecemos entonces. Me imagino que el técnico debe estar más tranquilo ahora que se resolvió el tema de su contrato. Rabiot, lo tira hacia adelante. Esto será saque lateral. ¡Smoling! ¡Messi! ¡Atención! ¡Es una buena posibilidad! ¡Qué buena atajada del uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. ¡Smoling! ¡Está atento para rechazar! ¡Con qué rapidez bajó para ayudar! ¡Enorme sacrificio de este jugador! ¡Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego! ¡Es un jugador fantástico! ¡Una amenaza constante en el área rival! ¡Qué golazo acabamos de ver, amigos! ¡Y se abrió el partido nomás! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! ¡Muy buenos pases! ¡Esperemos que lo puedan aprovechar! ¡Messi! ¡Ahí lo tiene! ¡Pégale! ¡Empuja al equipo con su juego! ¡Y se animó a encararlo nomás, eh! Así que estaba bien plantado el defensor. La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Así se gana el balón. Con inteligencia. Es un pase que rompe la defensa. ¡Gol! ¡Azo! En el momento preciso lo hizo. No tuvo problema para encarar de frente al arco. Y marcar ese bonito gol. Estuvo muy despierto. Interpretó exactamente lo que pretendía hacer el arquero. Sigue el partido. El marcador igualado. Mariano, estaban dormidos. Mientras seguían festejando su gol, les empataron. Ahora van a tener que salir otra vez. Cabezazo en paloma. ¡Diviado! Pudo esquivar muy bien a la defensa. Podría haber definido mejor. Pero esta vez no pudo ser. Estuvo muy cerca de meter otra. Sin dudas, tiene un talento especial. Alguien que, por sí solo, puede definir el resultado de un partido. Allí avanza con todo. ¡Gol! 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 Apareció justo para definir. Tremendo final, señores. Ese puede ser el gol definitivo. Filipe Coutinho y una gran jugada. Acá vemos perfectamente cómo puede romper cualquier esquema defensivo con un pase certero. Ahora vas a necesitar que tu compañero sea inteligente para no quedar adelantado. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Filipe Coutinho salva al equipo con el despeje. ¡Gol! Chance de gol, señores. Sigue avanzando. Forzaron saque desde arriba. ¡Gol! Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, rotaciones. Sí, para el técnico la posición es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota. No cediéndosela al rival. Es muy difícil neutralizar ese estilo de juego cuando está bien ejecutado. Ogbona. Carroll. La tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Allí está atento, interceptando ese lateral. La pelota salió y es saque lateral. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición. La mela, tira al centro. Traba, presiona y recupera el balón. Smalling, muy atento para sacarla. Vista. ¡Aleksandro! 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 Alaba Alexandro Rabiot La juega hacia adelante La va jugando hacia atrás Ashley Young Ya está en boca de todos después de su gol Abre muy bien la defensa con este pase Firme el despeje Le echó muy bien la jugada Ahí la tiene Atención que puede venir el gol Ogbona Corta y despeja Tremendo corte Impecable Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Caballé Messi Busca atacar por el lateral Messi Pasó muy bien No hay tiempo para más Final de los primeros 45 Luego de 45 minutos El marcador indica Dos por uno Música Gap Tremenda Música Tremenda Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Comienza el segundo tiempo! ¡Carroll! ¡Aquí está el arquero con el balón! ¡Suscríbete! 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 ¡Caballé! ¡Linda pelota la recibe! ¡Esta puede ser! ¡Dispara al arco! ¡Gol! 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 ¡La tocó justo! ¡Inclusive, cuando iban abajo en el marcador nunca dejaron de luchar! ¡Imposible fallar algo así! ¡O no, Niembro! ¡Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco! ¡Y desde allí, nunca falla! ¡Y volvieron a empatar, señores! ¡Este gol! ¡Les devolvió el alma al cuerpo! ¡Será interesante ver si logran mantener este envión! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Esto es saque de banda! ¡Esto es saque de banda! ¡Rabiot! ¡Es increíble como corre todo el equipo para recuperar la pelota! ¡Salen a presionar bien arriba! Los equipos que basan su juego en la posesión suelen hacer eso cuando no tienen la pelota. Presionan con intensidad sobre la salida para limitar las opciones del rival y obligarlos a equivocarse. ¡Rabiot! ¡Missi! ¡Filipe Coutinho! ¡Balón por el sector derecho! ¡Bien jugado! ¡Abre en el juego con ese pase! ¡Envió para Carroll! ¡Gol! 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 ¡Aleccandro! ¡Gol! 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 ¡BARCELONA! Tiene que agradecerle al jugador rival ¿Qué le pasó a este jugador? No se puede creer El contraataque había sido perfecto Estaba todo servido para que la jugada terminara en gol ¡Qué pecado, Mariano! ¡Por favor! Señores, con este cambio agotan las modificaciones La juegan con el arquero Con Alonso Caballé, la juega hacia arriba Tiro libre, dice el árbitro Rabiot Consiguen rechazar Messi Intenta un pase al vacío Extraordinaria salvada del arquero Golazo ¡Gol! Acarició la pelota Es la gran oportunidad que necesitaban Para quedarse con este resultado Rabiot No pudo sacarla lejos Y le dejó servido el gol Un error que le puede costar muy caro Es increíble Este arquero es impresentable Le regaló el gol Están ganando por la mínima diferencia La actitud de este equipo es admirable No se dejaron doblegar Y ahora merecen ir ganando Con Alonso Con Alonso Pilotazo hacia adelante Coleman Coleman Vuelve a ganarla Con Alonso Pase atrás al arquero Tendrán alguna chance más Donniembro Por cómo está el partido Yo lo veo difícil Mientras haya tiempo Nunca hay que resignarse A dejar de atacar Suban todos Y manden la pelota al área Va el centro Rabiot Otro centro más Messi Quedó por delante Del último defensor Offside Rabiot Rabiot Estaba bien ubicado Para cortar el pase Parijo Parijo Messi Abre muy bien la defensa Con este pase La tiran al medio Messi Ahí va el balón La juega hacia un costado Amigos Esta historia Se ha terminado Es una derrota Difícil de asimilar Pensarían que tenían El partido ganado Cuando se pusieron en ventaja Pero aflojaron Y se confiaron demasiado No creo que se vaya Muy tranquilo el técnico El rendimiento No estuvo a la altura De lo esperado Este equipo puede dar Mucho más Tiene con qué Y bien amigos Llegó el momento Del cierre Fue una gran jornada De fútbol Gracias Gracias de parte De Fernando Niembro Y Mariano Klos Y Mariano Klos